Muy bien, pues aquí lo estamos recibiendo con esta hermosa vista. No, porque aquí en recreo y aquí donde ustedes pueden apreciar, por favor, la vista, yo me crié. Y tú también tenés vínculo con Valparaíso y con la región. Estamos con PCR negativo todos, así que nos podemos saludar. ¿Cómo estamos? Gracias por decirme, gracias. No, gracias a ustedes, por favor. ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto que tienen esta casa? Desde el 2005. ¿2005? ¿2005? ¿Ustedes nos están viendo acá? Esto es una casa para hacer eventos, ¿no? De veraneo, sí. ¿De veraneo? En el fondo, mira, a ver, esto era mi casa y hoy día se llama House of Mark. ¿Hoy día es la casa de Mark? La casa de Mark, House of Mark, que en el fondo hicimos una inauguración justo antes de la pandemia. Vino mucha gente, la verdad, canales de televisión, pudieron apreciar esta hermosa vista. Por favor, yo creo que esto es impagable. ¿Qué? Mira, mira. ¿Esto es...? ¿Sabes qué? Cuando yo conocí a Mark, nos tuvo justo el año nuevo. ¿Pensabas? Entonces él me estaba conquistando. Eso fue como... ¿Y te invitó acá? Sí, pues. Pasamos el año nuevo, el beso del amor eterno, tal, a usted. ¿Y se lo dieron aquí? Sí, pues. ¡Qué querido, güey! Las tengo escondidas, pero las tengo. Permiso, A. ¿Cuál es la que está usted? Justo en la que está arriba. Arriba. ¿Al balcón? Sí. Ahí fue el beso del amor eterno. Ahí fue el beso del amor eterno. Ahí fue. Ahí fue. Arriba. Claro, recordemos que esto fue... se grabó Cerro Alegre acá, pues en los años 2000 me parece que fue. ¡Adiós! ¡Tres! 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 Muéstrame, por favor, estos murales. ¿Esto es hecho por el artista de acá, de Alparaiso, acá? Sí, sí. Una vez pedí un dato por Instagram. ¿Ya? Mira qué lindo. Llegó el mejor, ¿ah? Llegó el mejor. Que es el Seco Sánchez, que tiene su filmita arriba. Eso es Albacete, ¿eh? Ya. Albacete obviamente se caracteriza por el Quijote de la Mancha. Y el club, el club es un importante valido. Y el club que en el fondo está puesta en la insignia y en el escudo. Y que es el club donde el fondo me abrió las puestas en Europa. Ahí tú partiste. Ahí partí. Habrá centro de Toni Pachico, ¿por qué no Omar González? El centro de Toni Pachico. ¡Gol! González. ¡Gol! Bueno, el gol del mundial, claramente lo más importante de mi carrera. ¿Eso para ti es lo más importante de tu carrera por lejos? Por lejos, sí. ¿No se compara con nada? Cuando me dicen cuál ha sido tu mejor gol, o sea, a ver, hay goles bonitos y goles significativos y esto claramente es lo mejor que me ha pasado. Bueno, ¿para qué hablar? Oye, bueno. Tiene autista porque se parecen mucho. Sí, el gol increíble. Un logro, pero más que importante esto, algo histórico. Una copa que no la gana nadie más, porque son cada 100 años. Es así, literalmente. Es para todos, desde Arica hasta la Antártida, es para todos, porque este grupo de muchachos y esto otra vez nos hizo creer, amigos del 13, señoras y señores. Chile con la Copa en alto le dice al mundo que no fue un verano de San Juan. Chile es el mejor de la Copa América Centenario. Nos llegó el sueño americano, Aldo Rómulo. Y después, esta también, esta es muy importante, porque este ya es S.K. de Moscú, donde esto va acompañado de la familia prácticamente, bueno, con Maura y Marcito, que en ese tiempo él estaba, Luciano, todavía no nacía, pero que fue un... No, esto, ni por si acaso. Los techos altos aquí, por lo menos son unos tres y tan, tres y medio metros. Bastante. Vamos a pase. Nosotros, bueno, Martín, estamos de a poquito y hemos ido como, estamos como decorando, ¿Están armando recién? Estamos armando recién. Mira, este es el hall de entrada. Vengan, por favor, esto, porque es una maravilla. Uy, es que esto es como casa teleseries, ¿eh? Es como casa películas. Sí, sí, sí. Me imagino que es como entre la novia rebelde y lo que el viento se llevó. ¿Qué es? Hola, hola. Hola. ¿Esta es la pieza de usted? Sí. Ah, no. Bueno, es un poco más bueno, parece que gusta como la onda más. Es como los típicos clóset antiguos. Mira, así eran los clóset antiguos. Mira, espaciosos. Mira la vista, por favor. Sí, esta es mi cama. Aquí pasan cosas, po. Sí, no, volvemos a tele. ¿Se ha concedido, Julián? No, acá no. No, acá no. No, y ya no, tampoco. ¿Está así? No, sí. Cerrado. Cerré, pero cerré yo así. Yo quería cuatro, es lindo. Cerré yo así. Cerré yo así. Gracias.